Hoy vamos a hacer una sopa de chicken y gnocchi, estilo Holy Garden, pero este es a mi estilo. Yo aquí partí tres muslos grandes de pollo, en cuadros pequeños le quité el hueso y la piel y lo voy a partir. También puede ser la pechuga, pero a mí me gusta el muslo porque queda más obesito. Aquí le voy a poner unas hojitas de laurel, un diente de ajo y una cucharada de caldo de tomate. Vamos a partir media cebolla en cuadros pequeños y también voy a pelar una zanahoria medianita y aquí la voy a rallar en el rallador del queso hasta que la rallemos toda la zanahoria y en un sartén le vamos a poner un chorrito de aceite y yo le voy a agregar unas dos cucharadas de mantequilla. El aceite es para que la mantequilla no se queme y se dore bien. Ya caliente le vamos a poner la cebolla que habíamos partido en cuadritos pequeños y de ahí le voy a pachurrar aquí en el machucador de ajos, dos ajos grandes y ahí se los voy a agregar para que se dore con la cebolla. Después le voy a agregar una cucharada grande de harina, harina todo uso, la que es para el pan, la que es para la básica, la que es para el pan, esa es la harina. Le voy a poner una cucharada, pero más o menos eran como dos porque le puse la cucharada bien copeteada. La vamos a dejar como unos 2-3 minutos ya que se dore así bien, se va a ver como amarillita. Ese es el punto y aquí le vamos a agregar la zanahoria que habíamos rallado. Se la vamos a agregar, le vamos a dejar unos 3 minutos y le voy a agregar aquí 4 tazas del caldito de pollo donde cocimos el pollo. Salió rojito porque lo sazone con sazonador de tomate, pero si usted quiere que le salga blanco, nada más sazónelo con sal y listo. Aquí vamos a partir unas hojitas de espinacas, depende a su gusto, como le guste. Y aquí ya que haya hervido el caldo, yo le voy a agregar 2 tazas de half and half. Si no tiene, puede ser también la heavy cream. Nada más le pone una porque la heavy cream es más espesa. Y aquí le voy a agregar el pollo, ya aquí lo voy a poner en un platito ahí escurrido, se lo voy a agregar. Y ahí usted lo prueba, si está bueno de sal, póngale más sal. Y yo aquí le voy a poner pimienta, depende a su gusto. Y este es el gnocchi, yo aquí lo compro este, me gusta comprarlo orgánico. Y este está hecho de papa porque creo que hay otros que están hechos de harina y este es de papa. Se lo voy a agregar porque en las instrucciones dicen que nada más 3 minutos están listos. Ya que han pasado los 3 minutos, yo le voy a agregar las espinacas. Lo voy a dejar un minuto más y le voy a apagar. Y aquí ya esto está listo y lo voy a hacer de nombre. Pero esto queda buenísimo, yo aquí lo acompañé con un pan. Que luego les voy a subir esta receta del pan. Que está buenísimo, la puede acompañar para cualquier pastas. O una comida así sencilla, este pan queda perfecto para acompañar así estos tipos de sopas.